bueno por qué no una rica taza de yogur de frutilla me encanta espero que estén todos bien y que tengan un hermoso y lindo día un día más en la cueva del roedor sentado enfrente a la pantalla buscando algunas cosas para comprar algo barato para poder restaurar y poder revivir buscando alguna de esas ofertas jugosas que a veces encuentro en marketplace no siempre cada vez son más complicadas pero bueno cada tanto aparece algo y en esta oportunidad pude encontrar algunas cosas interesantes pude encontrar algunos play dos algunas portátiles del gobierno para poder restaurar mi idea como siempre era tratar de mantener el presupuesto lo más bajo posible y tratar de conseguir la mayor cantidad de cosas que se puedan rescatar o que estén medianamente rescatables y por suerte algunas cosas eran del mismo vendedor así que me vino al pelo los artículos vendidos de forma individual tenían un precio un poco más alto pero me arriesgué y le pregunté si me podía hacer un paquete por las tres cosas y me dijo que si el precio fue bueno pude conseguir un play 2 slim y dos portátiles del gobierno por apenas 550 pesos que son unos 12 dólares más o menos para que tengan una idea la condición de todo obviamente es para repuestos no me voy a ilusionar pero a lo mejor tengo suerte bueno y por otro lado vi una publicación que vendieron un playstation 3 super slim y un playstation 2 slim por apenas 2 mil pesos que es muy poca plata de todas maneras igual lo ofrecí 1200 y cerramos por 1500 son aproximadamente unos 33 dólares así que bueno súper feliz y voy a buscar todo bueno en el primer lugar de compra no pude grabar mucho había bastante gente y no quería estar con el celular grabándolos a todos así que bueno hice la transacción y me fui ahora estoy en un lugar de compra número 2 esperando por el playstation 3 super slim y por el playstation 2 quedamos en encontrarnos en un lugar donde nos servía a los dos ya que no nos conocemos siempre tengan en cuenta en el momento de comprar o vender algo no hacerlo en su casa sé que hay cosas que si hay que probarlas en la casa de uno no hay chance pero bueno si pueden evitarlo evítenlo y busquen un lugar público por suerte todo salió bien estuve volviendo para casa con todas las compras un presupuesto súper bajo apenas 45 dólares para que tenga una idea por todo esto sé que algunas cosas van a quedar para repuesto obviamente no todo funciona pero bueno me parece una muy buena oportunidad principalmente por el playstation 3 que por ese dinero fue muy poco y es un playstation 3 súper slim o sea que no es tan antiguo y estoy seguro que lo voy a poder revivir bueno ya estoy en casa estoy en mi pieza mágica en la cueva del roedor como ustedes ya la conocen muy feliz con las dos bolsas con las compras algunas cosas tienen pinta que están súper destruidas otras no tanto pero bueno lo importante es que siempre algo se puede rescatar algún disco duro alguna tarjeta de red alguna pantalla bueno el primer portátil es del plan ceibal de acá de uruguay es una portátil del gobierno en este caso es una positivo bgh la 11 cl2 este modelo ya tengo algunas que me donaron tengo dos más por ahí que me donaron que ustedes la vieron en vídeos anteriores también esta está súper detonada al punto que se quebró la bisagra al lado del botón de power o sea está muy rota pero bueno al menos el botón se salvó se desconectó el flex pero bueno hay que revisarla después cuando la desarme la pantalla está por suerte sana no tiene marcas ni golpes eso es muy bueno tiene tierra nada más y mugre porque obviamente la tienen tirada por ahí me gustó el diseño que le hicieron le pusieron dos parches azules con cinta aisladora le falta la tecla de la barra espaciadora pero bueno muchachos es un pc para repuestos que me salió nada creo que fueron 200 pesos o 150 pesos que no es nada de glosando lo obviamente del precio final que me hicieron un combo y por todo acá tenemos otra compu del plan ceibal esta netbook que ya la vimos acá en el canal es la famosa netbook del gobierno a gamer que en algunos países se conoce también por la canaima letras rojas o la mg 101 a 4 es lo mismo tengo unos cuantos vídeos en el canal que les voy a dejar por acá arriba por si quieren ir a verla que la pudimos transformar para poder jugar con una tarjeta gráfica externa quedó buenísima le hice un lindo mod de pintura esta tiene la carcasa sana muy sana en mucho mejor estado que la que yo les mostré en los vídeos que modifique pero obviamente algún problema tiene que tener tiene rota la pantalla el teclado parece una banana se que la quisieron desarmar no sabían cómo hacerlo pero bueno el modo cavernícola por lo general en algunos casos funciona en este caso no sé si la llegaron a abrir tiene pinta de que sí pero bueno muchachos todo repuesto también como les había dicho está súper sana voy a ver si la placa está íntegra si funciona que eso sería muy bueno tiene un procesador sandy bridge de segunda generación es un celerón 847 que dentro de todo para lo pequeño que es luchando con sus dos núcleos y sus dos hilos tiene un consumo muy bajo y funciona bien posiblemente próximos vídeos la voy a desarmar y vamos a revisarla si la podemos revivir vamos a seguir con el play 2 un play 2 súper barato también en el combo que tiene pinta que está destruido también pero bueno vamos a desarmar lo vamos a revisarlo porque posiblemente nos pueda sorprender el modelo no es tan antiguo es de las últimas play 2 que salieron a la venta es el modelo 90 0 10 al igual que la 90 mil 1 fueron de las últimas versiones que se fabricaron éstas alimentan directamente a 220 volt en mi caso en otros casos puede ser a 110 depende en el país que te encuentres no lleva transformador tiene pinta que batalló bastante este play no tiene los tornillos así que eso me dice que lo estuvieron toqueteando lo deben de haber desarmado muchísimas veces ya le estoy encontrando algunos detalles por lo menos tiene el lector no se lo sacaron la mayoría de estos play que se venden para repuestos tienen el lector mal obviamente con el desgaste de años y años de uso intensivo también le falta el botón de encendido no lo tiene está solamente el flex por ahí colgando y otro detalle que le encontré fue que la fuente tiene como una explosión no sé si la ganó por ahí así que eso me indica que la fuente lo más seguro esté quemada habría que ver si ese problema en la fuente también no dañó la placa así que bueno vamos a desarmarla otra cosa que me interesaría ver es si tiene el chip de destraba por lo general estas play viene con el chip matrix con el 1.98 1.99 o similar como en algunos casos especiales también he visto play que no tienen el chip de destraba parece algo increíble pero sí bueno por ahí saqué la fuente quemada voy a sacar el lector también que aunque esté destruido siempre estos lectores los guardo porque a veces se pueden calibrar con mucha paciencia y le podemos extender un poquito más la vida útil lo recomendable casi siempre es cambiar el lector en caso de que queramos restaurar un play porque no cuesta nada y nos asegura de que funcione perfecto bueno efectivamente por ahí abajo tenemos el chip de destraba le pusieron el chip matrix infinity 1.99 que es el más común en esta época de estos playstation 90 0 10 o 90 mil 1 en algunos casos pueden ir con la versión 2.0 también las más actuales pero bueno en este caso tiene la 1.99 este play también sería ideal si funcionara para poder correr los juegos por medio de un almacenamiento usb o por disco duro con nuestro maravilloso cupi mc boot o free mc boot cualquiera de los dos descargamos el open loader y listo bueno seguimos con la compra número 2 que fue el playstation 2 slim y el playstation 3 super slim también que fue muy bueno el precio me encantó está con sus correspondientes cables con dos controles en el caso del play 2 tenemos un control también en el caso del play 3 así que tan desarmado no vino el combo lamentablemente en la primer compra vimos que el play 2 está bastante mal voy a ver si el play 2 de esta compra está en mejor estado por ahí tenemos el control del play 3 que tiene incluso hasta batería funciona es un control genérico chino que está bastante castigado y le faltan las gomitas del stick del lado derecho pero bueno muchachos es parte del combo y tiene pinta de que funciona bien según lo que me dijo el muchacho que me vendió las dos consolas dijo que las dos prenden y se apagan o prenden y no funcionan no lo entendí muy bien pero bueno por lo menos me dio a entender de que tienen vida si las conecto por lo menos están en muy buen estado nada que ver con la otra compra están bien estéticamente tienen buena pinta estas dos consolas fueron propias del muchacho eran de él anteriormente incluso me dijo que se llegaba a reparar el play 3 que le hiciera el favor de cerrar su cuenta del playstation store porque estaba logueado todavía bueno vamos con el playstation 2 tiene muy buena pinta como les dije está mejor cuidado mucho mejor que el otro no tiene el sticker de abajo pero supongo también que es una 90 010 o 90 1001 no tiene el sticker no sé por qué otra cosa que me llama mucho la atención es que tiene las tapitas abajo que tapan los tornillos que por lo general cuando compramos una consola usada de segunda mano de repuestos le faltan no tiene ninguna o tiene algunas la tapa superior está un poco floja tiene pinta de que la abrieron y no le apretaron muy bien los tornillos pero bueno vamos a ver con qué nos encontramos muchachos buena pinta tiene vamos a conectarla a ver si tiene vida efectivamente prende el led rojo de standby pero si lo presiono no hace nada el botón está como duro y presionándolo súper al fondo hace como un contacto en el botón pero no hace nada no sale de ese estado así que bueno teniendo en cuenta de que en algún momento la abrieron me puedo encontrar con cualquier cosa adentro vamos a desarmarla para ver en qué estado está el peor panorama en estos playstation 2 slim son o la fuente como pasó con la primer play que desarmamos anterior que vimos o también otro problema grande que puede tener es la lectora o los flex de tanto conectar y desconectar los flex por lo general se dañan tanto en la parte de conexión como en la misma cinta que se terminan quebrando los contactos en la parte interna de la cinta así que de antemano puedo intuir que ese puede ser uno de los problemas voy a probar si el botón hace buen contacto el botón funciona así que muchachos lo más seguro es que sea la cintita voy a revisarla también por ahí el botón actúa pero no hace absolutamente nada de todas maneras antes de revisarla voy a sacar la fuente de esta play que sé que funciona y voy a probar la play de la primer compra que es la que está más dañada y en peor estado voy a sacarle el botón de esta play con su correspondiente flex vamos a probar en la otra play a ver si tenemos suerte voy a probar esta otra fuente que sé que al menos alimentación recibe y funciona bueno por ahí la estoy instalando vamos a conectarla voy a sacar la cintita vieja que ya venía en esta play está súper quebrada y en muy mal estado el flex que venía en el otro play también está súper mal fíjense en cómo están los contactos todos levantados esto es lo que pasa con el desgaste de tanto conectar y desconectar este tipo de flex que son muy delicados así que lamentablemente las dos cintitas del botón de encendido de las dos play están destruidas una un poquito mejor que la otra está dentro de todo bastante reparable no está tan mal como la otra se pueden soldar ahí los contactos y posiblemente la haga funcionar pero bueno lo que voy a hacer es traer otro botón de repuesto con otro flex que tengo por ahí de otros play que he conseguido es lo más fácil ahora para poder descartar los problemas y ver si funciona alguno de los dos play esta cinta si está impecable fíjense en los contactos está perfecta voy a conectarla y si todo sale bien tendría que funcionar esta play 2 es la que originalmente estaba con la fuente quemada vamos a ver si prende por lo menos el led indicador de stand by encendió pero bueno el presionar el botón de power no hace absolutamente nada tiene algún otro problema esta placa se pudo haber dañado algo más sin dudas por el problema de la fuente pero bueno eso lo vamos a ver después voy a ver si la puedo revivir esta play 2 lo que voy a hacer ahora va a ser poner la fuente que venía en la play original en la que estaba en mejor estado voy a probar el botón y el flex del otro play que traje que estaba impecable esta venía con un problema en la cintita por eso no funcionaba tampoco presiona el botón de power y efectivamente funciona por lo menos el led quedó en verde el play encendió y vamos a probarlo a ver si da imagen bueno muy rápidamente traje una tele vamos a conectarla presionar el botón de power y ver si hace algo crucemos los dedos muchachos y después de unos segundos el play funciona por lo menos uno de los dos tiene vida obviamente fue el que me vino junto con el play 3 que estaba en mejor estado el otro está muerto vamos a ver si lo puedo revivir por ahora muy contento voy a conectarle uno de los controles y ver qué pasa por ahora todo está bien el menú no se tranca el control aparentemente funciona sería algo muy lindo de ver un juego en dvd girando en ese lector así que bueno fui a la cajita donde tengo guardados mis juegos de play 2 y fui por el resident evil dead time vamos a probarlo este juego me gusta mucho y si todo sale bien por esas cosas increíbles y maravillosas de la vida el lector va a funcionar y si muchachos el lector funciona bueno ya de antemano solamente con este playstation 2 funcionando recuperé la inversión que hice en todo el lote que compré eso es buenísimo por lo menos me deja feliz de que algo de lo que compré funciona bien obviamente no funcionaba y el problema que tenía era la cintita que estaba toda rota el otro play con la fuente aparentemente quemada lo voy a revisar bien y voy a ver si tengo suerte de poder conseguir los repuestos en las casas de reparaciones de consola que me puedan mandar las cintitas algunos componentes para reparar la fuente y bueno en el peor de los casos si no consigo nada voy a traerlo de china ya que estos componentes en aliexpress son muy baratos y se consigue absolutamente todo para poder reparar la consola de principio a fin bueno estoy súper contento de que la reparación en el caso de este play no es complicada es simplemente un flex nada más como les dije voy a ver si consigo las piezas para poder armarlo restaurarlo y dejarlo como nuevo bueno una de las cosas que me genera más ansiedad ahora es ver si el play 3 funciona ya que la inversión principal en realidad fue pensando en poder reparar el play 3 y no tanto el play 2 pero bueno me vino al pelo que por lo menos una de las dos consolas tiene vida bueno vamos a seguir con la play 3 super slim este modelo a mí me encanta es de los últimos modelos que han salido de esta consola está el modelo de 500 gb el de 250 gb y el de 12 gb bueno estéticamente la encuentro muy sana este modelo es el csh 4001 b aparentemente tendrá que ser el modelo de 250 gb vamos a verlo si el disco duro está en su lugar porque la mayoría de las veces cuando venden este tipo de consolas dañadas o por partes o para repuestos nunca tienen el disco duro siempre se lo sacan porque es una de las cosas que se pueden reutilizar en un pc o directamente en otro play 3 pero por suerte tenemos el disco de 250 gb un itachi o sea que la consola está tal cual como viene de fábrica no se lo sacaron y esto quieran o no ayuda a amortizar un poco el gasto en caso de que no la pueda revivir pero estoy seguro de que si la voy a poder revivir porque no creo que tenga algo muy complicado de solucionar bueno el led rojo de standby encendió y cuando aprieta el botón de power prende a verde y enseguida se apaga bueno por lo que estuve investigando ese problema en este tipo de consola super slim puede ser por un problema de falla en las soldaduras del chip cell que eso sería lo peor y se soluciona con un revaling o a corto plazo con un reflow de todas maneras para estar más tranquilo tendría que probar la fuente de que tenga bien las salidas de voltaje de 5 y 12 volt como corresponde así que lo más seguro voy a hacer un vídeo dedicado específicamente para la reparación de esta play 3 espero poder revivirla vale la pena me gustaría que vuelva a la vida esta pequeña play 3 se lo merece y bueno en el peor de los casos como siempre les digo me quedaría todo para repuestos así que bueno en próximos vídeos espero darle una solución llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado esta aventura para que ustedes también se motiven y puedan buscar cosas económicas en marketplace algún pc para reparar para revivir etcétera aparecen muchas oportunidades a veces valen la pena a veces no a veces hay que arriesgarse a veces no siempre tienen que evaluar la situación y bueno tomar la mejor decisión sin arriesgarse tanto a perder mucho dinero bueno como siempre pueden apoyar con ese like del pueblo para darme super poderes y seguir adelante suscríbete hermano si tú no estás suscrito al team de zona hardware pasate por mi canal a mirar los vídeos para que veas de qué se trata activa la campanita de notificaciones en todas las notificaciones es muy importante para no perderte próximos vídeos y próximos directos dejame tu comentario que a mí me encanta responderle los comentarios y podemos estar un poquito más en contacto con el ida y vuelta alguna consulta duda o saludo lo que ustedes quieran me pueden escribir por ahí lo que siempre les digo sean buenas personas hagan cosas buenas por los demás disfruten la familia valor en el tiempo vivan la vida cuídese de la envidia mijo como dijo cancerbero que estamos viviendo tiempos complicados y difíciles la maldad está en todos lados haciéndonos una órbita tenemos que ser fuertes buena onda buena energía y vamos arriba que nos vamos a estar viendo en el próximo re queche soy superio un abrazo grande para todos los brothers los quiero mucho y nos vemos chau y y y y y y y ¡Suscríbete!